¿Qué es Raquel? Yo soy Raquel, Raquel Laínde. Y esa de ahí, ese es mi handle de Twitter y no hay más Raquel es Laínde en LinkedIn y en similares. Yo trabajo desde hace 20 años en el sector tecnológico. Normalmente ayudando a las empresas o bien a mejorar los procesos o bien a vender más. Y es a partir de aquí desde donde os voy a entrar a hablar. También llevo seis años, siete, casi ocho, trabajando en temas de diversidad e inclusión, dando formación e igual mejorando procesos. ¿Por qué os digo esto? Porque el enfoque que voy a dar a mi charla, que es el que le doy a mi trabajo, es un enfoque de negocio. No hablo desde la ideología ni hablo desde la responsabilidad social corporativa. ¿Por qué hablo desde negocio? ¿Por qué digo esto? Si soy capaz de darle a la... Ya. Vale. Entonces, no sé cuáles son vuestras expectativas al venir aquí. ¿Vale? Estas tres son las más habituales. Cuando alguien me habla de diversidad o quiere hablar de diversidad conmigo. Una, es que no tengo muy claro porque es como más complicado, porque vas más allá de las mujeres. Mujeres, blancas, jóvenes, ingenieras, sin discapacidad, que es lo que suele llamarse diversidad dentro del sector tecnológico. Entonces, estos temas me vienen grandes, no sé muy bien, nunca he pensado en ellos. También está porque, uff, meto la pata y luego me critican en Twitter y entonces lo llevo muy mal, me va fatal eso. Y luego hay otra que aquí no pasa, pero en muchas ocasiones me ha pasado, que es que en la primera fila hay tres o cuatro compañeros que están enfadados y que entonces consideran que estos temas son una exageración. Y bueno, quizá alguna de estas... No sé, levanta la mano. ¿Tenéis alguna de vosotros estas dudas o alguna expectativa de este estilo? Vale, gracias. Bueno, mis expectativas son estas. Yo trabajo en diversidad porque a lo largo de los años, mejorando procesos, entrando y saliendo como freelance en distintos proyectos, he comprobado que cuando los equipos, cuando yo colaboro con personas, con equipos que son más diversos, es más fácil que se llegue a decisiones, que la implementación sea más rápida y las decisiones que... el análisis del problema o de la situación que se quiera arreglar o mejorar es más fácil. ¿Qué ocurre con la diversidad? Pues que las empresas más diversas son más rentables, hasta un 36%, medido objetivamente dentro de un sector, el cuartil más diverso es sistemáticamente más rentable que el cuartil menos diverso, porque hay menos riesgos, se toman mejores decisiones, se tienen más en cuenta distintos factores que cuando analizas un problema desde siempre el mismo punto de vista, normalmente llegas a soluciones más iguales, pero si lo analizas desde distintos lugares, las soluciones son mejores, entonces hay menos riesgo. No tengo que verlo aquí, lo veo ahí, gracias, no me había dado cuenta. Eso, hay más inteligencia colectiva, por lo tanto mayor innovación y hay mayor compromiso, que no quiere decir que no haya, en este sector que hay mucho, hay rotación de personal, pero habitualmente cuando sales quemado de una empresa para trabajar en otra porque la cultura no es inclusiva y te han hecho un poquito de bullying, hablas mal de ella y sin embargo, cuando sales a gusto de una empresa porque es inclusiva y porque te han tratado bien y porque los procesos son justos, etc., pues hablas bien de ella y entonces hay más facilidad de atraer talento. Entonces, yo trabajo aquí por eso. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Vamos a ajustarnos un poco. Voy a hablar de identidad, voy a definir conceptos y vamos a hablar de procesos. Es decir, vamos a entender quiénes somos, qué es la diversidad o desde qué puntos de vista la podemos analizar o ver. Vamos a definir conceptos para que queden un poquito claros y no hablemos de cosas distintas, qué es lo que genera mayor malentendido y vamos a ver qué es lo que se puede hacer porque una cosa es hablar teóricamente y discutir en Twitter y otra cosa es, vale, qué es lo que puedo hacer yo para mejorar el entorno en el que estoy o para pedir mejoras en el entorno en el que estoy. Entonces, primero, vamos a hablar de la identidad desde tres puntos de vista. Desde la sociología, desde el diseño de producto y desde el punto de vista de mi madre porque es una señora muy maravillosa, una gran superviviente, una muy buena empresaria y una persona muy sabia y además es psicóloga. Entonces, bueno, desde la psicología vamos a, esta es la rueda de la diversidad de alguna forma, se le llama la rueda de la intersección, son privilegios y opresiones, factores identitarios que facilitan o que tenga un privilegio o que sufra una opresión sistémica dentro de la sociedad en la que vivimos. ¿Quién diseñó esta rueda? Pues esa señora caricaturizada que está ahí, que no está caricaturizada, está bonita puesta, es una de las sociólogas más importantes del siglo XX-XXI, ahora tiene 75 años, se llama Patricia Gilcolins y ella ha estudiado durante toda su vida, toda su carrera profesional, qué es esto y la intersección, es decir, cómo se estructura la sociedad en base a las características identitarias que nos dan más poder, más legitimidad de cara a los demás y las que menos y se juntan, decimos, o sea, se juntan, quiero decir, que todas estas inciden en nosotros. Con esta rueda yo trabajo en los talleres que hago y normalmente cuando se habla de diversidad se habla para afuera, es decir, las personas negras, las personas discapacitadas, las personas quien no soy yo. En el yo hay un yo genérico normalizado que es lo que yo llamo BBVA, que se amplía, burgués, blanco, varón, adulto. Ahora, todas las demás cosas que hay en la parte de fuera de la rueda también suelen tener, esa es la normalidad, lo que tenemos, lo que está normalizado como lo válido, lo que tenemos en nuestra cabeza, pues las personas cis en contraste a las personas trans que son la otra edad, el hombre en contraste a la mujer, la persona, yo que sé, de la religión mayoritaria, en este caso en España, en el contexto español puede ser católico o puede ser ateo, en diferencia a una persona musulmana. ¿vale? Entonces, Patricia, Patricia Gila, o sea, yo estoy resumiendo todo esto en una slide, ¿vale? Es una carrera de entera, es como si, ¿no? Pero que se entiende. esto, esto es como nos ven los demás, ¿vale? Y como te ven, te tratan. Tratamos la identidad desde como nos ven, la parte más, más amplia. Y en muchas ocasiones a los que estamos aquí nos ven como una persona que tiene muchos papeletas de lo que va por fuera de esta rueda. Hay una rueda, la rueda tiene los elementos de privilegio por fuera y sus contrastes por dentro. Entonces, esto es quiénes somos en función de cómo nos ven y cómo nos tratan. Pasamos al siguiente, vamos a ver desde diseño de producto. Este señor es el jefe de la casa, tiene un framework a la hora de diseñar producto o de mejorar producto que habla de qué cosas tenemos. Y normalmente tenemos estas cosas, tenemos seguridad o no tenemos incertidumbre, ¿vale? En algunas cosas somos ricos y en otras somos pobres. Podemos tener más seguridad, tenemos más tiempo o menos tiempo, tenemos más o menos dinero, tenemos más o menos capacidad de hacer esfuerzo físico, tenemos más o menos capacidad de hacer esfuerzo cognitivo, y tenemos más o menos red social. En función de estos seis elementos, él desarrolla todo, desde un producto y es muy útil y es un framework muy clarificador. En función de estos seis elementos, podemos desarrollar la comunicación con una persona. Normalmente, al menos tres los tenemos que tener bien, sanos, tenemos que tener suficiente de ello. en otros podemos estar más pobres. En la comunicación, desde el diseño de productos o desde cualquier cosa, si no cumplimos, si no facilitamos ser un poquito más rico en alguno de estos elementos, no sabemos cómo va a ser la reacción del otro, está descompensado. y bueno, entonces, eres lo que tienes, porque es verdad, somos lo que tenemos. Cómo nos ven, condicionan también qué es lo que tenemos. Es decir, y ahora vamos a poner ejemplos, pongamos que aquí está mi compañera Aisha, que es una mujer marroquí y velada y esto y yo. Si las dos vamos a buscar un alquiler en Madrid, es más probable que Aisha tenga que hacer ocho llamadas más que yo para encontrar un alquiler. Pero aquí estoy yo y aquí está Mary, hablábamos ayer de ese ejemplo. Yo soy una madre sola, autónoma, con tres hijos. Lo de buscar alquiler es complicado. Mary es una empleada sin hijos. Pues entre yo y Mary, a Mary es más probable que le alquilen un piso. Entre Mary y Luis, que es el CEO de la empresa, cualquiera de las que está allá arriba, es mucho más probable que le alquilen sin ponerle problemas el piso a Luis. Es decir, que cómo nos ven condiciona lo que tenemos. Porque es la experiencia de buscar piso a algunas personas, por cómo les ven, les va a llevar más tiempo, les va a costar más dinero, les van a tener que hacer más esfuerzo. Entonces, todo esto condiciona cómo nos movemos en el mundo. Cómo nos ven condiciona lo que tenemos y lo que tenemos nos da facilidad para movernos o no en el mundo. Ahora llegamos al tercer framework, el de la abuela Marta. Y la abuela Marta, que como os digo, es una superviviente, tiene una experiencia personal determinada y una experiencia profesional muy completa, lo que ella dice es que en realidad todos somos iguales en nuestra unicidad. Es decir, que hay cuatro elementos que no importa la raza, la capacidad, no importa lo que tengamos o lo que somos, estos cuatro elementos son comunes para todos. todos tenemos ancestros y todas, y todes, todas tenemos maestros. He puesto estas fotos que he sacado de mi Instagram. Pongamos, yo tengo a mi abuela, que es esa señora de la foto, que era pintora, que era una persona no muy equilibrada en algunos sentidos, pero extremadamente cariñosa en otros y me dio una seguridad emocional que la llevo conmigo, que define quién soy. Esa y otras tantas cosas. Tengo unos ancestros que forman parte de mi historia y que probablemente sean parecidos o la forma en la que yo me siento con ellos o en la que yo puedo relatar quién soy en relación a ellos sea similar a la de cualquiera de vosotros y vosotras. No importa ni cómo os vean ni lo que tengáis. Tengo maestros, en este caso he puesto una silla de ruedas, yo me caí hace dos años y he estado incapacitada para caminar de forma normal y sin dolor durante estos dos años. Entonces, esta experiencia, que ha sido una experiencia maestra, condiciona cómo yo he avanzado a lo largo de mi vida en este momento para ver el mundo. Esto es una experiencia maestra. Pongamos, las maestros pueden ser experiencias, pueden ser personas, también, puede ser mi madre, en este caso la estoy poniendo aquí, por ejemplo, puede ser, yo puedo buscar en mi cabeza quién soy en función de mis maestros. También compañeros o compañeras, o sea, tengo iguales que a lo largo de mi vida en los distintos momentos me han acompañado y me han levantado cuando, y son iguales, me han levantado cuando yo me caía o yo les he levantado a ellos y a ellas cuando se caían y nos hemos apoyado y enriquecido mutuamente. Pueden ser parejas, pueden ser amigos, pueden ser usuarios de Twitter a los que no hemos conocido nunca pero que nos han enriquecido y les hemos enriquecido en su momento. Y luego hay un legado, una voluntad de trascendencia, si queremos, un propósito. En mi caso, son estas tres personas de ahí que son mis dos hijas y mi hijo. Yo estoy aquí, ahora mismo y he estado durante un tiempo trabajando en esto y trabajaré probablemente mañana porque quisiera que, perdón, el mundo sea un lugar más seguro para ellos. Entonces, me motivan, son mi motivación para tomar las decisiones sobre lo que hago y lo que no, lo que me parece importante y cómo dirigirme a ello. Estos cuatro elementos los tenemos todo el mundo. Igual, no importa ni lo que tengamos ni cómo nos vean. Lo que pasa es que son cosas que normalmente no se ven y de las que no se hablan. Y no se pueden trabajar en dinámicas de grupo. En lo demás, sí se puede trabajar en dinámicas de grupo y se puede poner en un diseño de alguna forma. Se puede diseñar una experiencia de usuario en base al marco de los demás, de los otros dos. Pero aquí es como una cosita un poquito más íntima, pero que aquí se condiciona quiénes somos. Esto es lo que realmente somos. ¿No? Como nos ven que tenemos el core, quiénes somos. Bueno, pues esto son como los tres marcos en los que yo manejo la identidad. ¿No? Ahora vamos a definir conceptos. ¿Vale? Súper fácil y súper rápido. Vais a ver. Los básicos. Los básicos, vamos a usar este ejemplo que es una frase como muy clara. Integración es que te invitan a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar, igualdad es que estés en el comité de organización de la fiesta. Vamos a definirlo un poquito más. ¿Qué quiere decir esto? Integración es que hay una fiesta y a mí me invitan. Yo voy y yo tengo que hacer un esfuerzo para performar como el resto que están ya ahí. ¿Vale? Entonces yo me tengo que unir y hacer las cosas y disimular lo que me incomoda porque ya hay un equipo que es más o menos homogéneo que está ahí funcionando. ¿Vale? El esfuerzo corre de mi parte, que soy el distinto o la distinta que entra a la fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar. ¿Qué decir? Yo llego a la fiesta y soy distinta y en la fiesta hay un montón de gente que es más o menos homogénea. Estas personas son las que hacen el esfuerzo para que yo me sienta a gusto y entonces son las que me sacan a bailar si es que puedo bailar me dan conversación hacen el esfuerzo hasta en el otro lado. ¿Vale? Y igualdad es una utopía perdonadme ¿Vale? Pero en general es hacia donde tenemos que tender pero es hay que hacer un esfuerzo mayor hay que hacer un esfuerzo como de framework y requiere una estrategia porque alguien que está afuera jiji jaja en su propio marco en su propio espacio si le dices oye vente a la fiesta al comité organizador así como que de primeras una cuota que se convierte en un token ¿Sabéis lo que es el token? La diferencia entre cuota y token que es algo muy habitual ¿Vale? En términos de lo más habitual en términos de igualdad una de las cosas que más problema genera en términos de discursivamente hablando es la injusticia de las cuotas ¿No? ¿Qué quiere decir esto? Es decir yo quiero tener un equipo diverso de liderazgo en lo que sea entonces pues para eso voy a coger a una mujer normalmente en este contexto siempre es una mujer blanca ingeniera y la voy a poner aquí en el comité de dirección pero no se ha hecho un trabajo de inclusión y no se plantea desde la igualdad ¿Qué ocurre? Que genera mucho conflicto ¿Vale? Genera conflicto entre quienes los ven están en este pool de gente que podría estar en el comité y dicen ¿La han puesto a ella? porque es mujer nada más y entonces eso es injusto porque no tiene méritos ¿Vale? Estas personas de aquí también muchas de ellas opinan lo mismo y como no tengo espacio para ser quien soy y tengo que performar porque este medio es hostil porque no me considera una persona lo suficientemente válida para estar aquí entonces yo me tengo que integrar con lo cual la riqueza que os he enseñado antes de la diversidad aquí desaparece lo que hay es conflicto porque yo no puedo aportar mi punto de vista eso no es cuota eso es tokenismo cojo un token y lo pongo en otro lugar ¿Qué ocurre con las medidas de diversidad que se aplican en plan tabula rasa? Normalmente esto como no hay un trabajo de integración y de inclusión anterior la igualdad no se puede dar es superficial es performativa y genera conflicto aquí está la base de casi todos los malentendidos que hay vamos a ir estos son los básicos vamos a ir un poquito más allá al nivel avanzado ¿Vale? porque existe un nivel avanzado para entender de qué hablamos cuando hablamos de estos tenemos que entender tres cosas uno ¿Qué son los sesgos inconscientes? se habla mucho de esto ¿No? los sesgos inconscientes son bugs que tenemos en el cerebro que están muy condicionados por la socialización que tenemos y no nos podemos abstraer de ellos es decir cuando yo he estudiado y durante todos los libros que he tenido cuando era pequeña la gente importante eran señores blancos de una clase más o menos alta considero que esas personas son importantes no puedo abstraerme cuando yo voy caminando por la calle y todos los días desde que nazco hasta ahora la mujer en la publicidad que me como y me como siempre porque está en el periódico en la televisión está sexualizada pues yo voy a atender la socialización hace que yo piense que una mujer es más objetivable que un hombre ¿Vale? cuando yo veo películas y todas las películas que veo y todas las series de televisión las personas latinas están en bandas y no hay ninguna que sea un héroe hasta la última Wakanda yo nunca he visto y las he buscado os lo juro nunca he visto una película de éxito que tenga a alguien con la piel de mi hijo en un papel privilegiado en un papel protagónico y de héroe pues entiendo que en mi cabeza los bugs hacen los sesgos hacen que yo no contemple esa realidad ¿Vale? ¿Me cueste más a la hora de elegir a quién le alquilo mi casa? Pues sí una mujer musulmana es pobrecita mía es víctima de violencia es víctima de violencia porque es sumisa y además es sucia ¿Vale? porque eso es un prejuicio social al cual no nos podemos abstraer y se alimenta de nuestros bugs ¿Qué ocurre con esto? Que tomamos decisiones discriminatorias con esta unión de nuestros bugs cerebrales y la socialización discriminatoria que es inevitable tomamos decisiones discriminatorias es decir cuando yo vaya a alquilar mi casa voy a elegir y voy a elegir en base a estos criterios porque hemos normalizado los prejuicios porque no usamos el pensamiento crítico constantemente en cada decisión que tomamos en nuestro día a día y una cosa muy importante donde nos enrocamos es por la vergüenza y nunca se habla de la vergüenza pero está en la base de perdón de los conflictos que hay yo no quiero que nadie me llame racista yo no soy racista me da mucha vergüenza pensar que puedo ser racista entonces voy a justificar a posterior y de la decisión tomada por los sesgos y los prejuicios voy a justificar la decisión que he tomado y me la voy a justificar a mí misma y voy a intentar justificar a los demás porque me da vergüenza ¿qué ocurre con la suma de las pequeñas decisiones discriminatorias tomadas con sesgos en base a nuestra socialización que son inevitables? pues que generan una discriminación sistémica que es por lo que funciona la rueda de la interseccionalidad de Patricia y esta discriminación sistémica aterrizando en el sector laboral sobre todo condiciona las decisiones que se toman en los procesos de la empresa en tres momentos clave a quien contratamos a quien promocionamos a quien despedimos o dejamos ir a quien hacemos sentir excluido como para que se vaya por ahí o a quien despedimos es muy habitual y ayer lo hablábamos me sale siempre porque yo tengo cara de confesionario porque me dedico a estas cosas y porque yo soy una tumba pero suele pasar que muchas compañeras o alguna compañera siempre en todos los eventos o en mis DMs o tal me han acosado y me echan a mí y entonces llega el empresario que también estaba en la conversación y dice no pero hay un problema o sea el empresario está buscando un problema yo como empresario si tú me denuncias ahora mismo con la legislación vigente tal y no sé qué no sé cuántos sí pero la realidad es que si es el cliente estoy en una consultora y el cliente me acosa por lo que sea es el cliente el que me acosa yo no te puedo denunciar a ti en fin total que normalmente a quien se deja ir es al perfil discriminado ¿se entiende? ¿qué genera esto? lo que yo llamo una deuda técnica cultural hay una cultura corporativa que va acumulando deuda técnica y todo el mundo aquí está súper familiarizado con lo que es la deuda técnica entonces cuesta cada vez más pagar y e impide o envenena las posibilidades de escalabilidad y la rentabilidad y gastamos mucho tiempo y mucha energía en intentar pagarla cuanto más grande es es difícil mantenerla saneada ¿qué es lo que yo intento? ayudar a que eso se pueda mantener saneado pero claro esto es mucha chicha ya os he contado que no es fácil ¿vale? ¿cómo lo hacemos? a través de los procesos porque yo puedo ser una persona que esté más o menos atenta a mis sesgos que pueda estar más o menos acorde a cómo o informada sobre cómo el racismo siendo yo una persona blanca viviendo en España cómo el racismo afecta a otras personas o cómo yo tengo comportamientos que son capacitistas y que no me estoy dando cuenta de que los estoy teniendo y entonces yo puedo intentar arreglar eso pero a nivel pero eso es individualmente a nivel sistémico así no funciona ¿qué podemos hacer a nivel sistémico cada uno desde donde está desde la barrendera más barrendera hasta la CEO más CEA presidenta del del Estado Español si es que llega en algún momento de su vida hay una fórmula mágica que no es una fórmula mágica que no es fácil es que hay que conocer y asumir que tenemos sesgos y que no es una cuestión de ideología quitemos ruido no es ideológico es ciencia tenemos sesgos y una serie de sesgos que son prevalentes dentro del entorno laboral tenemos que conocerlos y asumir que los tenemos ¿para qué? para somos técnicos aquí casi todos o sois técnicos y técnicas aquí casi todos para medir y iterar para medir la discriminación que se ejerce en nuestro entorno e intentar mejorarlo porque lo que no se mide lo que no vemos no lo podemos cambiar entonces si queremos cambiarlo y mejorar los procesos tenemos que medirlo y luego tenemos que mejorar los procesos los que sean sobre todo los que tienen que ver con estos tres elementos que impiden el crecimiento con la contratación con el reparto de tareas que incide en las posibilidades de promoción y con a quien dejamos ir a quien hacemos sentir incómodo sin darnos cuenta o de incómoda y en esta mejora de procesos tenemos que poner foco en producto y UX y medir e iterar esto lo podemos hacer cualquiera en nuestro área de influencia cualquiera de vosotros y vosotras puede decir ok vale voy a enterarme de cuáles son los sesgos más prevalentes y estudiar un poquito o familiarizarnos con la rueda de la diversidad de la discriminación buscar papers vale o sea entender como funciona hacer caso escuchar tener los oídos abiertos si hay alguien que nos dice que en esa empresa no puede o en este equipo me siento mal porque siempre soy yo la que toma las notas en las reuniones y siempre soy yo la que está a cargo del backlog son pequeñas cosas pero son las que suelen pasar siempre las que salen siempre en los talleres vale lo del backlog no sé no sé qué les pase a la gente técnica pero siempre hay alguna persona pringada en el backlog que suele ser o el compañero más tímido el que menos protesta o la compañera las notas de la reunión es lo mismo la elección de los cumpleaños y hacer las fiestas la organización de los eventos en fin siempre hay alguien que pringa y alguien que no tanto pues eso hay que visualizarlo y luego intentar decir vale pues ahora como lo mejoramos pues mira pues lo hacemos rotativo yo que sé hay alguna herramienta que cada quien puede utilizar por sentido común dentro de su organización que permite mejorarlo a nivel individual pasa esto a nivel organización ocurre lo mismo yo trabajo haciendo talleres para que esto se pueda hacer a nivel ¿qué hora es? dímelo vale gracias vale ya termino casi entonces en términos organizacionales ocurre lo mismo pero como os decía antes con lo de la cuota no hay café para todos hay buenas prácticas que pueden ser más o menos universales hay herramientas pero no hay café para todos no podemos imponer desde arriba o desde donde sea desde recursos humanos desde el plan de igualdad si podemos pero es muy probable que genere rechazo en algunas de las personas y que lo boicoteen y eso genera conflictos ese es un problema gordo entonces las organizaciones son reflejo de la sociedad pero tienen recursos distintos idiosincrasias distintas también tienen una una personalidad unos ancestros unos maestros las organizaciones también les pasa un poco eso tienen una identidad que quieren llegar a sitios distintos aunque sean parecidas todas quieren ganar dinero por ejemplo las en las que trabajamos yo creo que casi todos que estamos aquí pero tienen pero son diferentes entonces no valen las mismas herramientas ¿qué es mi propuesta? hace seis años a mí me llamaron The Inserver que es una empresa de formación de formación de online utilizando Moodle y me dijeron queremos hacer un juego sobre discriminación sobre sesgos un curso gamificado y dije ok y hace seis años lo hicimos solamente enfocados a la parte de los sesgos porque es lo que menos se conoce lo que menos la gente está dispuesta a asumir de ella misma sesgos discriminatorios sesgos que generan discriminación hace un mes después de proponer esta charla en el Golfo Papers me dijeron vale queremos hacer el 2.0 aquello ya ganó premios lo hemos vendido pero queremos ir más allá ¿nos ayudas? y dije yo ok entonces hemos hecho aquello estaba basado en Juego de Tronos porque era muy gamificado estaba Juego de Tronos estaba Daenerys por ahí este lo hemos hecho más enfocado al proceso del employee journey de una empresa desde la contratación hasta el despido pasando por todos esos momentos que os decía reparto de tareas cómo se toman las decisiones los espacios informales todos aquellos momentos en los que se puede generar un comportamiento se pueden tomar decisiones que hacen que a unas personas les cuente cómo pueden crecer y a otras se les hurte esa conversación y está guiado por God se llama God Game of Diversity God entonces es un dios maravilloso que tiene forma de abuela ¿por qué? porque las abuelas ayudan las abuelas no juzgan ¿vale? y esto no es para juzgar el problema cuando se habla del tema de la diversidad y la inclusión es que mucha gente se siente juzgada y por eso genera rechazo las abuelas no juzgan porque aquí no hay juicio posible hay aceptación entendemos que hay una socialización entendemos que hay unos sesgos entendemos que hay unas tendencias que tenemos que contrarrestar y bueno entonces este cómo está he intentado estoy intentando estamos en ello todavía he intentado hacer lo que hago en persona en los talleres en grupos pequeños poder automatizarlo de la mejor manera posible ¿cómo? pues facilitando una revisión de sesgos los sesgos demostrados por la psicología social con muchos papers por detrás porque a los ingenieros e ingenieras perdonadme pero hay que poneros evidencia si no y además más en este tema que todo va a ideología no los sesgos más prevalentes dentro del employee journey que discriminan a unos y a otros es decir en la contratación pues si me llegan 100 currículums y entre los 100 currículums está Jamal y está Jaime está demostrado que Jamal le voy a pedir 7 años más de experiencia que a Jaime ¿vale? si estoy promocionando a un equipo y en ese equipo hay una madre reciente y hay una mujer sin hijos está más que demostrado que en el 50% de las ocasiones yo voy a promocionar a la madre sin hijos a la mujer sin hijos perdón madre sin hijos no tiene sentido a la mujer sin hijos y eso está demostrado esa evidencia lo que tenemos que hacer es intentar contrarrestarlo hay que medir y en este juego en este curso se toman métricas de 6 discriminaciones distintas ¿vale? el capacitismo la homofobia o la discriminación LGTBI club porque es más grande el sexismo etcétera y luego se da un catálogo de herramientas porque como os decía antes no hay café para todos pero sí hay buenas prácticas entonces de ese catálogo de herramientas los mismos equipos que lo hacen tutorizados por mí o sea guiados ayudados y en un entorno seguro de abuela pueden escoger las que consideren que en su contexto en su empresa pueden ser más aplicables es más fácil no es que venga impuesta una cuota desde arriba es que entre nosotros vamos a decidir que en este paso concreto del reparto de tareas vamos a de las 6 opciones que aparece aquí que podrían ser medidas en nuestro equipo lo que aplica a lo mejor es que podemos intentar turnarnos ¿sí? y entonces es el propio equipo quien elige como es botonar que nos sirve para luego a recursos humanos esa información no es la información con personas porque el foro es anónimo pero la información de esas conversaciones y de esas decisiones puede ayudarles con el plan de igualdad pueden mejorar ya no es algo impuesto desde fuera es algo discutido por parte de quien está de quien es miembro de ese equipo y ya está entonces eso es lo que eso es lo que os cuento espero que el hecho de entender que todos somos iguales a nuestra unicidad pero que todos tenemos cosas distintas porque nos vemos de manera diferente que hace que algunos les demos más puedan tener más y otros menos o sea útil como framework que os haya servido para entender de qué hablamos cuando hablamos de distintas cosas y que si queréis la beta la lanzamos la semana que viene estoy terminándola la beta estará en estará en junio disponible pero la beta si queréis probarla pues a lo mejor os ayuda y la primera pregunta tiene taza me han dicho ni siquiera nos llegan los currículums para poder integrar a gente diversa en el equipo ¿hay algún consejo aunque sea la hora de escribir las ofertas o plantearlo para aumentar la diversidad? sí hay consejos que ayer ayer hablaba con los compas de Kotli y decían lo estamos haciendo todo bien te voy a contar los que ellos hacen bien pero tienen dificultades porque el ecosistema es el que es y luego lo que interesa cuando trabajas todo lo demás cuando trabajas la inclusión es mucho más fácil que atraigas el talento porque la población discriminada normalmente se habla entre ellas no lo sabemos pero en este contexto más todavía y se aconsejan no ir a determinados sitios porque ha habido experiencias malas e ir a espacios seguros si trabajas la inclusión dentro de tus equipos y realmente pero esto es un proceso por si no tienes a nadie si es todo extremadamente homogéneo es un proceso y tienes que empezar sí por atraer gente por conseguir gente cazar gente distinta pero luego tienes que asegurarte que esa persona pueda crecer y ya es más fácil con posterioridad que recomiende cosas que puedes hacer lenguaje lenguaje neutro o pon el femenino antes que el masculino para que se den por hecho no pidas cartas de los reyes magos porque los hombres en este sector aplican a cosas cuando cumplen el 60% de los requisitos pero nosotras hasta el 95% no entonces si pides cartas de los reyes magos tú mismo estás auto excluyendo a un montón de gente el pool de entrada es menor habla con las comunidades si tienes una oferta y puedes contarla pon el precio pon que explicita que estás buscando que te llegue un pool de entrada de personas distintas y busca en distintas comunidades tienes que hacer una búsqueda activa requiere más trabajo si al mismo tiempo de nuevo te digo porque eso si no es un trabajo que vas a tener que repetir manualmente constantemente si al mismo tiempo tienes una estrategia que permita que la organización sea realmente inclusiva y que las personas distintas que entren se sientan bien lo van a recomendar si no haces eso volvemos al mismo conflicto de las cuotas llega alguien que se tiene que integrar no la estás incluyendo se tiene que integrar a un equipo en el que hay determinados comportamientos que sin darnos cuenta son tóxicos y esas personas se irán y tú tendrás que repetir el proceso muy a menudo entonces mi consejo es que trabajes cultura y haya y pongas en marcha estrategias que algunas se pueden más o menos automatizar para atraer más gente distinta pero sin esto ya te digo que es complicado ¿cómo se contrarresta que una empresa utilice el purple washing? ¿que utilice qué? purple washing no entendí purple washing es que es cultural es que es cultural ¿cómo se contrarresta? pues por desgracia hay dos maneras porque la empresa siempre va a decir que es la más molona claro y da vergüenza cuando no es así ¿qué suele pasar? ¿cómo me llaman a mí para que yo ayude? cuando hay una crisis de reputación en el 90% de los casos entonces no se puede contrarrestar a no ser que haya un detonante que les obligue a ver que eso no funciona o que es contraproducente a veces lo que funciona son las crisis de reputación decirlo directamente si es viable si hay medios para educar para ir contando tienes aliados y aliadas dentro de la organización a los que les puedes decir mira esto así no mejor de otra manera sin tú ponerte en riesgo eso es el camino un poquito más largo pero que no que no implica pérdida de reputación para la empresa si no si crees que la empresa merece perder la reputación porque madre mía que instrumentalización están haciendo de según qué causas colectivos personas pues una crisis de reputación no va mal a mí me da trabajo gracias no sé si ayuda mucho sí hola Raquel hola relacionado con esto que acabas de decir justamente es que has dejado en el aire una cosa que me comentaste también una vez en privado y también me la dejaste en el aire que es el tema este de la vergüenza y del no juzgar y de todo eso porque entiendo que lo que quieres decir es que la vergüenza también hace que la gente se ponga a la defensiva y al final igual hacemos un pan con unas hostias que se dice claro estratégicamente a lo largo del tiempo lo que yo he descubierto es que pero es complejo vale es que la que hay alguien que avergüenza que genera una crisis de reputación y dice mira esto que estás haciendo es la cosa más capacitista del universo mundial o más racista o más sexista del universo a esa persona que se lo están contando a esa organización ese manager lo que sea o sea ese evento se friquea un montón hay alguien buena onda amigo que le dice oye que realmente tienes que solucionar esto y entonces es cuando normalmente ese amigo que le quiere le da mi teléfono o mira lee esto y le ayuda entonces es el mordisco obliga a avanzar vale que es la crisis de reputación el mordisco obliga a avanzar y alguien tiene que acompañarte algún compañero algún igual tiene que acompañarte ¿no? y sin juicio porque si es verdad que el juicio lo primero que hay que hacer lo primero que hace la gente es responder de forma irada consejo dije que había tres tips pero se me ha olvidado meterlos perdonad pero el más gordo tiene que ver con esto si alguien os dice que lo que estáis haciendo es perjudicial para X persona X colectivo X lo que sea no lo estáis teniendo en cuenta callaros callaros lo primero no respondáis en Twitter vale o sea la inercia va a ser defendernos vale no hagáis eso de entrada callaros dejarlo reposar con la almohada y buscar a un interlocutor o interlocutora más o menos válida que tengáis en vuestro entorno a la que le podáis pedir consejo y consultarlo con la almohada si escuece cura vale y estos temas escuecen pero cura porque permite empezar a avanzar lo que pasa es que si nos enrocamos lo hacemos más grande y no vale la pena porque nos llevamos por en medio la reputación de eventos nos llevamos por en medio la reputación de comunidades y la nuestra propia y quien responde airadamente también otro truco quien responde airadamente no siempre quiere decir que sea una malísima persona un homófobo de mierda un sexista de la leche y alguien a quien hay que quemar en la hoguera no lo que pasa es que tiene miedo en el 90% de las veces tiene miedo de porque somos seres sociales vale tiene miedo y tiene vergüenza entonces la empatía tiene que correr de los dos lados e intentar y las redes sociales no ayudan a ganar tiempo somos de dedo rápido y fácil vale entonces antes de machacar a alguien o uniros al machaque de alguien pensad si va a ser útil os lo aconsejo otra cosa es que estemos escocidos vale o sea si a mí alguien me pega una patada yo tengo todo el derecho de responder y dar un muñetazo de vuelta vale entendamos eso que si yo recibo violencia puedo responder a ella y es lícido y es válido es lícito y es válido pero lo ideal si no es si no es violencia personal y si no es y si lo que quiero es cambiar el ecosistema dar un poquito de tiempo y hablar en privado con alguien que sea de vuestra confianza ese es el consejo más gordo que os puedo dar para evitar estas cosas yo te quería preguntar Raquel que has hablado como a nivel de organización y por no llegar a la crisis de reputación y todo eso yo tengo claro cómo hacerlo a título personal como persona del mundo y no como asalariada entonces cuando estás dentro de una organización y tú intentas pusear para que todo esto llegue a algún sitio intentas proponer cosas y tal y siempre ves que esas cosas caen como un poco en el saco roto que se cumplen planes porque lo dice una ley no porque hay que cumplirlos cómo hacerlo porque yo muchas veces me quedo un poco como sin recursos o no se me ocurren las maneras de hacerlo y llega un punto en el que te cansas y sientes que no que no vas a poder hacer nada desde dentro y nunca te van a dejar y claro la solución es irte a otro sitio y evidentemente los sitios que no hacen las cosas porque lo dice una ley son muy poquitos y no todos podemos estar en ese sitio entonces ¿me darías algún consejo o cómo lo planteas? porque todo esto está guay de hecho lo voy a proponer ya he pensado hasta en el email que voy a mandar pero ¿cómo aparte de ese email que a lo mejor cae en saco roto qué más puedo hacer? Es difícil o sea toda la situación que os he contado y que os he traducido es difícil ¿vale? y es costosa y es larga y hay muchas hay muchas resistencias aceptar esas resistencias es bien para no quemarte ¿vale? o sea que va a pasar y luego yo sugiero a nivel individual ser lo más estratégico posible buscando alianzas entonces hay que buscar alianzas que en muchas ocasiones no es viable hay que ser estratega a la hora de mirar quién de cuáles son los mecanismos de comunicación o las dinámicas de comunicación informales que permiten llegar a personas que tienen poder de decisión eso es eso es una opción en ocasiones os voy a confesar cosas que a mí me han pasado no voy a decir se dice el pecado pero no el pecado pero sí es una forma mía de funcionar ¿vale? mi reputación sí está en juego a mí me llega una compañera que está en una organización que dice mira esto no hay manera yo me estoy quemando he logrado tener un comité de diversidad pero somos las cuatro locas de locator de siempre que además nos desprecian mucho y nadie va a venir aquí no hay posibilidad de cambio y además no tenemos presupuesto no nos han dado presupuesto nos han dado como un canal de slack y dices bueno pues vale entonces pero ¿cómo nos puedes ayudar? yo yo hay una parte de trabajo que cobro y hay una parte de compañerismo que si me vienes y me dices eso digo bueno pues ok pues vamos a te voy a ayudar cuál es tu ecosistema cuál es tu situación y yo tengo más facilidad de hacer cosas estrategas entonces pues luego yo por mi parte hablo con Pepito me dicen mira quien toma la decisión es Pepito entonces yo hago un mail a puerta fría si quieres y digo Pepito creo que tienes un problema puede ocurrir que haya una crisis de reputación que ya exista esa crisis de reputación y me la cuenten en alguna ocasión he dicho yo creo que a lo mejor quizá os interese a alguien de vuestra organización venir a un taller gratuito que estoy dando de una hora y entonces alguien viene y yo con la información que tengo puedo dirigir porque me la ha dado el comité de diversidad puedo dirigir mejor el mensaje y entonces es mucho más probable que yo como elemento externo que además soy de confianza y soy poco no soy vivida como un enemigo porque soy muy cordial y porque hablo desde negocio tenga más 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 capacidad de llegar y de contar cosas y no siempre funciona y a veces nos tenemos que ir lo ideal es no quemarse e intentar ser estratega cuando eres estratega te sientes menos mal porque como tienes un camino ¿sabes? voy a hablar con Juanita que resulta que va a tomar el café con el CEO por las mañanas y Juanita es porque me he dado cuenta he estado buscando Juanita es la secretaria de otra persona pero que está cerca y coincide pues entonces le voy a pedir ayuda a Juanita oye Juanita tenemos este problema y a mí me gustaría que empezáramos a hacer esta cosa y dar soluciones concretas que estén basadas en negocio el problema de que identifiquen al comité de diversidad les doy una habitación ahí extra porque son las locas de los gatos es que no tienen legitimidad su discurso es ideológico el discurso tiene que salir de ideología para entrar en negocio si quieres que desde arriba te lo compre eso es súper importante al menos es lo que yo he aprendido en estos años y si es en responsabilidad social corporativa o si es en legislación también es una María nadie se ha leído el plan de igualdad me la sopla porque lo que quieren son las cuotas y ya están las feminazis de las políticas metiendo mano aquí eso genera mucho ruido y genera muchas resistencias hay que salir de ese marco y entrar en el marco de negocio que objetivamente es demostrable y que objetivamente es así entonces el discurso el mail enfócalo a negocio bueno ya no no pero entonces es o no